Hola a todos, aquí estamos en el río de la sierra Estamos en esta parte donde está mi primo Y también estamos aquí con muchos de los amigos Siéntate Arno a la ver ahí en la batea, siéntate a ver Siéntate papi, no ahí no puedes ir, ten cuidado Muy bien, acá les voy a enseñar Este es el agua, este es el agua Una puertecita donde pusieron, y ahí está un puñet Al fondo, ahí hay un puñet Bien, miren, acá me voy a meter Se ve más calentito